La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tomen la iniciativa, vayan donde el párroco, su párroco, su pastor Tres personas, bastan tres Pienso en el tres por los tres hombres, Moisés, Aarón y Hur Que en la cima de una montaña, en oración, deciden un acontecimiento Deciden un acontecimiento, mientras Moisés tenía los brazos en altos Vencía Josué Bastan tres hermanos Todos los sábados Proponemos, proponemos Sugerimos Seis de la mañana Seis de la mañana Pensando en los párrocos Mucho trabajo Seis de la mañana El cenáculo Santísimo expuesto Si no se expone el Santísimo Pues Delante del Sagrario Allí está Jesús Y concluir con la Santa Eucaristía Hermanos, hermanas Trabajemos Oremos para que así sea Una práctica espiritual Hermanos, hermanas Una práctica espiritual Sumamente Hermosa De frutos variados De frutos variados Es el cenáculo Hermano párroco Si tú deseas algo sumamente suculento Nutritivo Para tu crecimiento espiritual Crece el cenáculo Con tu feligresía Promueve el cenáculo Todos los sábados Seis de la mañana Santísimo expuesto Concluye con lo más hermoso Que Dios Ha puesto en nuestras manos La Santa Eucaristía La Santa Misa Hermanos, hermanas No me canso de predicar esto Ustedes se imaginan Nuestra arquidiócesis Por ejemplo Nuestra arquidiócesis Grande Nuestro santo obispo Seide De la mañana En la catedral Iniciando el cenáculo Eresando el cenáculo Eresando el cenáculo Alrededor de su pastor El pastor está en la sede Principal La catedral La oración La oración tiene el poder Hermanos, hermanas De cambiar el curso De un acontecimiento Cambiar el curso De la historia Cambiar el curso De un misil Cambiar el curso Lo más difícil El curso De un pensamiento Hermanos, hermanas De todas esas Perversidades Que hay en nuestra sociedad Irán desapareciendo Ante la luz Que disipa El poder de la tiniebla Y hay pecados Muchos pecados Hermanos, hermanas Esos puntos de droga Esa cultura de la muerte El aborto Puntos de satanismo Cada lugar Donde hay un brujo Una bruja Que se monta Que yo le llamo Que fornican Con el diablo Para hacer daño A los demás Enviando Enviando espíritu De muerte De declusión Todo eso Va desapareciendo Hermanos, hermanas Con el poder De la oración Entonces, hermanos, hermanas Si tenemos los medios Utilicémoslo Si tenemos los medios Para ir venciendo El mal Para ir creando La civilización Del amor Para ir creando Una sociedad Dominicana Por fin Que sea expresión Del reino De Dios Y el mayor medio Y el mayor medio Hermanos, hermanas Es la oración Y nuevamente No tengamos Miedo A la oración Tengamos miedo Cuando no hacemos Oración De la oración Brota Lo que decíamos ayer Brota siempre La palabra oportuna El gesto adecuado Y la acción Eficaz Que transforman En un conglomerado Humano De la oración Brota El discurso Adecuado Sobre Dios El discurso Correcto Sobre Dios Y la acción Cogrecha Que van a transformar La sociedad No tengamos Miedo A la oración Tengamos miedo Cuando no oramos Entonces, hermanos Hermanos, hermanas Hoy, sábado Primero El primer sábado Del mes Hermoso De mayo El mes De las flores Con flores Amaría Hagamos conciencia Hermanos, hermanas Y esto Un trabajo De los seglares Tomen esta iniciativa Tomen esta iniciativa A los seglares Yo sé difícil Que un paro Que le diga No Y aunque se dé eso Cuidado con salir De ahí Hablando mal Del paro Jamás Ore la María Santísima Para que María Santísima Mueva el corazón De su hijo Y él Permita El regreso Del santo cenáculo Todos los sábados En su paro Bien, hermanos Hermanos No hay tiempo Para perder el tiempo Hay tantas cosas Que hacer El regreso Del cenáculo La adoración Perpetua Y catequesis Evangelizar A los niños Y niñas Una pastoral Juvenil Sólida Fuerte Amueblar A nuestros jóvenes Intelectualmente Y espiritualmente Para que puedan Vencer Todas las tentaciones Del diablo Del mundo Y de la carne Y se mantengan En santidad En medio De este mundo Hostil Que tienta Hermanos 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 Jóvenes Enamorados Que defiendan La pureza La castidad Oremos Y trabajemos Hermanos 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 Por ir Construyendo La civilización Del amor Señor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimación Intimidad Presencia Adoración oración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia. María Santísima, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Bendice el planeta tierra Bendice a cada ser humano Que lo habita Y acelera en nosotros La hora de la santidad Del despertar De la iluminación De la conexión Con nuestra esencia Amado, eterno y adorado Jesús Amado, eterno y adorado Jesús Amado, eterno y adorado Jesús Gracias por ver el video.